Es una persona non grata para este grupo parlamentario, por lo que estamos solicitando atentamente al rector de la Universidad Iberoamericana en México, al señor David Fernández, al padre David Fernández, que se retome, que se reflexione y que se solicite al profesor su renuncia. Desde este momento así lo solicitamos y no estamos dispuestos a tener en una universidad jesuita a este tipo de profesores y profesoras. Nuestra mayor solidaridad a la compañera Citlaly es una mujer valiosísima, entregada, progresista, de izquierda, amada y querida por toda la gente en este país. No le vamos a permitir a nadie que se refiera a nuestros cuerpos como lo hacen las personas que creen que por el peso es el peso de su calidad humana. Y eso no es cierto. Así es que nuestra mayor solidaridad, nuestra exigencia al padre David Fernández para que retomen la permanencia de este profesor, porque como bien dijo la senadora Antárez, está bien, ya ofreció la disculpa. Disculpa mejor que antes de hablar, cierre su boquita y su pensamiento no lo llegue al ámbito público porque ya dañó nuestra dignidad. Si se ofende a una, se ofende a todas. Y todas y todos salimos a defenderla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.